Hola soy Marcos Contreras, saxofonista de Chile. Quisiera hablarles sobre las boquillas para saxofón marca Kane. Actualmente Kane fabrica boquillas para saxofón soprano, alto y tenor. Tiene modelos clásicos y modelos populares. Voy a partir hablando por los modelos populares y específicamente de esta boquilla modelo New York que busca imitar el sonido de las antiguas Meyer New York y en mi opinión es una boquilla espectacular que tiene un sonido muy potente pero a la vez oscuro, redondo y que consume poco aire, lo que la hace muy cómoda. Música 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 Música